Advertencia Es necesario aclarar que el discurso vertido aquí será brutalmente honesto y creemos totalmente en nuestras ideas e ideales. Al fin y al cabo, en México Internet hay libertad de expresión, ¿no? Antes de continuar, queremos hablar de Noches de Molcajete. Noches de Molcajete será un foro nocturno donde se difundirán y contagiarán ideas con el fin de transformar la ciudad de México y la vida de sus habitantes. Podrás presentar tus ideas y conectar con gente interesada. Tal vez consiga socios, colaboradores y todo esto no tendrá costo alguno. Será de libre acceso. El proyecto se encuentra en un proceso de fondeo, mediante la plataforma fondeadora. Puedes donar desde la módica cantidad de un peso hasta la cantidad que tú quieras. Si el proyecto no llega a su meta, esperemos con ansias que sí, el dinero que tú has invertido te será reembolsado. No nos llevamos ni un peso a nuestra bolsa. La causa es completamente sin fines de lucro. Si desean donar, pueden ingresar a nuestro blog y dar clic en el post estático que los llevará a fondeadora. Nuestro blog es www.molcajetecomunidad.org. En Facebook, nos pueden encontrar como facebook.com-molcajeteblog y en Twitter como twitter.com-molcajeteblog. Ahora sí, comenzamos. Bienvenidos todos ustedes a la primera emisión de este podcast, emisión de radio o como gusten llamarla. Teóricamente no es un podcast ni una emisión de radio, ya que no contamos en estos momentos con un feed y tampoco transmitimos mediante ondas de radio frecuencia. En México, es un pedo tener una frecuencia de AM o FM. Y el mercado está acaparado por corporaciones manipuladoras, enfermas de poder y vendidas al mejor postor. Pero bueno, pese a tantas limitantes para llegar masivamente a varios escuchas, hacemos nuestro esfuerzo mediante este archivo de audio, que en muchos casos ha demostrado ser mucho más efectivo que aquellos medios de comunicación masiva. En esta ocasión, nos lanzamos al espacio escultórico de Ciudad Universitaria para darnos una vuelta por la famosa Megofrenta, que en todas sus ediciones anteriores se llevaba en el espacio conocido como Las Islas. ¿Por qué lo cambiaron? ¿Quién sabe? Pero veamos qué opina la gente entre Halloween y Día de Muertos. Y recuerden que hay lugares tan mágicos en esta ciudad donde no es necesario un churro para volar. No celebro ninguna de las dos. Ignorancia, tal vez. Que se están perdiendo las costumbres. Pues, para empezar, sí saben qué significa. ¿Qué significa celebrar Halloween? ¿Cuál es la diferencia entre Halloween y Día de Muertos? Para saber si son coherentes entre lo que hacen y lo que dicen. Las dos. Pues, porque... ¿Quiero? Pues, no sé, o sea, pues me gusta celebrar las dos. Pues, por la peda, o sea, por la borrachera que se arrolla. O sea, por el alcohol. En el Día de Muertos es como... Es más familiar, ¿no? Es más familiar, ¿no? Pues, si es gringa, pues, como quieran. Si es mexicano, pues, no sé. Está este padre que quieran celebrar lo que ellos se les antoje y así. Pero, pues, si tienen una cultura, pues, deberían, pues, también festejar sus propias tradiciones, ¿no? Pues, depende lo que salga, pero a veces los dos. Pues, si hay fiesta, pues, voy y me disfrazo. Y si no, pues, solo me quedo en casa. No sé, como por modo, porque es lo que más llega o lo que más divierte. Digo, o sea, como en un ambiente de amigos o de fiesta, pues, sí. O sea, celebrar Día de Muertos en una fiesta, pues, no. O sea, no es como el baile y eso, ¿no? Es más tranquilo, más significativo. Digo, si lo prefieren es quizás porque se divierten. Bueno, pensando en eso, es porque se divierten, pero... O quizá no tienen una razón para celebrar Día de Muertos. Pues, la verdad, ninguna. Porque celebran más la vida que la muerte. La verdad es que nada, cada quien sus creencias. Es como la gente que celebra Día de Muertos, pero también celebra Navidad. Y Navidad no tiene nada que ver con lo mexicano. Halloween. Porque es divertido y es como que lo más de moda, ¿no? Por eso, porque es como una tradición más divertida, ¿no? Que la otra que, aunque tiene como más fondo cultural, no es lo que vivimos a diario, ¿no? Entonces, es por esa causa, ¿no? Que es como de moda. Pues, como yo lo celebro más Halloween, pues diría, pues, qué padre, ¿no? Pero sí es un poco triste el hecho de que haya tradiciones muy profundas que se pueden llegar a perder, ¿no? Y que solo queden en los pueblos o en lugares lejanos y no en las ciudades, ¿no? Como nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso es lo... Lo valioso sería como combinar, ¿no? O simplemente no perder de vista lo que somos, ¿no? Como mexicanos. Día de muertos, principalmente. Pues, porque tenemos como más tradición con eso. O sea, es más tradición en nuestra casa celebrar el Día de Muertos que Halloween. Pues, por la misma cultura americanizada que nos está llegando, ¿no? Principalmente. O sea, cada vez por la comunicación, internet, etc. Pues, estamos absorbiendo más esa cultura que la que tenemos actualmente. Pues, la recomendación sería que, pues, tratar de no perder las costumbres que tenemos y, pues, que se enteren bien, más o menos, cómo es la celebración del Día de Muertos, que es una celebración muy bonita. Pues bien, ahí tienen. Antes de analizar estas respuestas, debemos saber un poco más sobre el famoso Halloween. Halloween, o la contracción de la víspera de todos los santos, tiene un origen que se remonta a una festividad celta, conocida como Samhaya, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano. Los antiguos celtas creían que la línea que une este mundo con el otro mundo se estrechaba en la llegada del Samhaya, permitiendo que espíritus tanto benévolos como malévolos pasaran a través de ella. Posteriormente, en Escocia, los espíritus fueron reemplazados por hombres jóvenes vestidos de blanco, o con máscaras, o bien, la cara pintada de negro. Algo que, de cierta manera, se conserva hasta nuestros días, pero con un toque de cultura pop, hollywoodense y, sobre todo, comercial. Originalmente, esta festividad se llevaba a cabo cada 13 de mayo, pero gracias a los papas Gregorio II y Gregorio IV, católicos, y sus creencias, o tal vez miedo, a las festividades paganas, intentaron suplantarla con su festividad católica llamada Día de todos los santos, para trasladarla, a su vez, al 1 de noviembre. En 1840, el Halloween llega a Estados Unidos y Canadá, gracias a los migrantes irlandeses debido a la gran hambruna irlandesa. Cabe señalar que las cabezas huecas con una vela adentro, también llamadas Jack o Lantern, están inspiradas en la leyenda de Jack el Tacaño. Jack el Tacaño era un pillo llamado Jack, y el diablo, al enterarse del alma tan negra de Jack, acudió a comprobar si efectivamente se trataba de un rival para él. El diablo disfrazado de hombre acudió por Jack, para llevárselo a pagar sus penas, pero antes, se pusieron a beber durante largas horas. Cuando llegó el momento, Jack insistió por una ronda más, pero al darse cuenta que ninguno de los dos llevaba dinero, Jack retó a Lucifer a convertirse en una moneda para demostrar sus poderes. Satanás lo hizo, pero en lugar de pagar, Jack lo metió en su bolsillo, donde llevaba un crucifijo de plata, lo cual convertía incapaz a Satanás de salir. Jack respondió que no lo dejaría salir a menos que prometiera no volver a molestarlo por un año. Tras morir, Jack se apareció en el cielo, pero le fue negada la entrada, así que fue enviado al infierno, donde fue recibido por Lucifer. Ahí, tampoco lo aceptaron, así que fue expulsado, y despechado del diablo, le arrojó a Jack unas ascuas ardientes que un granjero atrapó con un nabo hueco. Desde entonces, se dice que Jack pena con dicho nabo ardiente, lo cual hace referencia a estas calabazas con una vela dentro. Poco a poco, el Halloween se fue arraigando, pero no fue hasta 1921, donde empezó a celebrarse masivamente en el primer desfile de Halloween en Minnesota, y posteriormente en otros estados para llegar a expandirse de forma internacional a finales de los años 70 y principios de los años 80, gracias al cine, la música y la televisión. Por ejemplo, en 1978 se estrenaba la película Halloween de John Carpenter, que tuvo innumerables secuelas e imitaciones como podemos nombrar. The Thing, The Monster Club, Poltergeist, Hellraiser y mi favorita The Shining de Stanley Kubrick. Pero nos está faltando una de las cosas más arraigadas en muchas partes, parte de esta festividad, el truco o trato, que nuevamente tiene origen celta y era una leyenda donde supuestamente no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar en la tierra en la noche de Halloween, sino toda clase de entes procedentes de distintos reinos espirituales. Entre ellos había uno terriblemente malévolo, que pasaba por pueblos y aldeas pidiendo en cada casa truco o trato, la leyenda asegura que lo mejor era hacer trato, si no, él usaría sus poderes para hacer un truco, que consistía en maldecir la casa y a sus habitantes, llevándolos a toda clase de infortunios. Pues bien, ya sabemos un poco sobre el famoso Halloween y nos podemos dar cuenta que triste o afortunadamente esta tradición se está arraigando en la conciencia colectiva mexicana. Pero antes de sacar conclusiones, analicemos también al Día de Muertos, una tradición supuestamente mexicana. El origen del Día de Muertos es anterior a la llegada de los españoles. Existen registros de celebraciones como esta en etnias como la Mexica, Maya, Purépecha y Totonaca. Este festival, que después se convirtió en el Día de Muertos, se conmemoraba en el noveno mes del calendario solar mexica y se celebraba un mes completo. Las festividades eran dirigidas por la diosa Mectecasíhuatl, conocida como la Dama de la Muerte y que actualmente se representa con la Catrina. Explicar en su totalidad el Día de Muertos nos tomaría varias emisiones de este podcast, debido a su extensa cultura, infinitamente más rica que Halloween. Pero analizando ambas festividades nos damos cuenta que ni el Día de Muertos ni Halloween son tradiciones puras. Ambas están influenciadas por una cultura altamente consumista y una mezcla rica de distintas tradiciones. De hecho, ambas tradiciones comparten una similitud sobre el otro mundo. Un mundo que ha sido idealizado por el ser humano tanto en la música, la pintura o la literatura. Ahora los dejamos con esta canción, para que celebren la tradición que ustedes estén acostumbrados a celebrar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!